La Hemorroides Está en la fase de reparación cuando sangra Es un conflicto de identidad Es el conflicto que tenés en este momento El que viví siempre en tu vida Necesito ser yo en este territorio Necesidad de identificarte y ser vos Y no te dejan, o sentís que no te dejan Pero fundamentalmente, como la vena Se hincha la vena, que es la Hemorroides La vena representa la madre Entonces quiero sacarme de encima a mi madre ¿Qué hay con tu mamá? Estoy en ese proceso, ¿verdad? Ok, ahí viene todo Por supuesto son cosas que deberías hablar Que no la decís en el momento Sí Pero es identidad Necesito identificarme La identidad siempre va al único órgano Que se encarga de adaptar la identidad Que es el recto Si yo quiero ser yo Y no me dejan O ser el recto Si yo quiero irme Si te ha pasado en algún momento De sentir que querés irte Vamos a decir la palabra como la dice Quiero irme a la mierda de este lugar Eso es lo que te está pasando El quiero irme a la mierda de este lugar Es el conflicto de identidad Porque quiero ser yo en otro lugar Entonces estás buscando tu lugar Pero tu mamá De alguna manera Bueno, eso es el conflicto de identidad Ulcero recto en la fase de estrés Y en la reparación Hemorroides Sangrante porque está en la fase de reparación Si aparece de vez en cuando Es porque de vez en cuando Me conecto a la misma emoción Porque no está resuelto No está resuelto Me sigo guardando adentro lo mismo Quiero irme de este lugar Quiero evacuarme Eyectarme de este lugar Es eso